¡Suscríbete al canal! Sí, estamos en el episodio número catorce, si mi madre no me falla, unas cosas, primero, ando un poco enojado, porque mi compo está mal, 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 o casi se dice mal el día de hoy, hace rato traté de abrir el internet para ver como que más podía hacer y se quedó trabado, y el American Pato con leones negras, así que ando frustrado ahorita. Además les digo que no sé qué pasa que de pronto se me bajan los FPS, pero bueno, no puedo dejarlos sin vídeo por mucho tiempo. La torre de Rady en Goldenrod City es una marca, o una, sí una marca, está poniendo, corriendo una campaña promocional justo ahora, ellas modificarán tu Pokegear para que puedas incluso mirar tele, wow. Y bueno, vamos a comprar aquí unas cosas, como la primera de este vídeo. Mamá es buena en algo sobre cazar algo, no sé, ella siempre está ocupada, no, ella siempre compra cosas en precios bajos, wow. La tienda, esa tiene una selección decente, pero algunos items son solamente disponibles en los premios de la esquina de juego. Ah, bienvenido a la tienda departamental de Goldenrod, ok. Vamos a visitar todos los, los, los pisos, a ver qué hay aquí. Lo que vendes. Ah, mira estas cosas. Vamos a comprar pociones, super pociones, perdón. Y unas cuantas pociones. Ah, y por cierto, sí, recuerden de que, recuerden de que el vídeo pasado les dije algo sobre lo de las evoluciones por intercambio y esa clase de cosas. Pues ya busquen en internet la información. Lo que dice ahí es de que, puta madre. No, eso no dice, pero, pero así es también lo dije. Bueno, el caso es de que, lo que sucede ahí es de que, los Pokémon que evolucionan por intercambio, por ejemplo, Haunter, aquí evolucionan con determinadas piedras, o con determinados items, o con determinados niveles. Ah, y pues, lo que me interesaba era ver básicamente a Haunter, a este, a este, a ver lo de Haunter. Y vi que evoluciona Gengar con una piedra... Piedra lunar, piedra lunar, sí. Ajá, ok. Sí, con una piedra lunar. Este, también podría para evolucionar de Slowpoke a Slowkey. Una piedra solar, Cleo. Cleo, güey, creo. O piedra... No sé, la que te dan en el concurso de cazar bichitos. Sin embargo, el concurso de cazar bichitos queda muy lejos de aquí. Y tienes que ganar exactamente el primer lugar para que te den eso. Así que creo que será un Slowbro, Nacho. Aquí no hay nada importante. Así que, bueno, me tendré que esperar a conseguir las piedras. Hasta donde yo recordaba lo de las... ¿Cómo se llama? Las, este... La piedra noche, la más cercana que recuerdo, es ya cuando vamos a pasar a la liga. En la puerta hacia Canto, en las cataratas. Así que, también, ya enseguida como Haunter por un largo tiempo. Hasta que encuentre otra piedra, claro. No, no tengo nada. Ok. Regalo misterioso. Vemos aquí. Eh, Thunderbolt... Uh, oye. Muy bien. Excelente. Aquí me puede servir esto de aquí. Genial. Genial. ¿Y esto qué hace? Oh, tu Pokémon. Esto. ¿Qué? Ah, seguramente es, este... ¿Cómo se llama en inglés? No, ¿cómo se llama en español? Retroceso. Bueno, la que mientras más amistosa seas con ella... Ah, más te... Más daño hace. No recuerdo muy bien cómo se llama. Return en inglés, creo. A ver. Ok. Oye, estoy grabando esto día domingo. Y... Dijo algo sobre de que... Hay una niña que te da TMS y vas a hablar con ella día domingo. Así que, pues, vamos a ir con ella. Pero primero vamos a sacar bebidas de aquí. Ay, mira. ¿Escuchaste? ¿Escuchas a Lugichannel? Si quieres ganar... Ah... Intercaña Pokémon con mucha gente... Con tanta gente como sea posible para tener diferentes números de ID. Ok. Oh, wow. Pude hacer el perro de... ¿Qué? El perro de mi mamá. Ok. Señora. Estoy cansada. A veces vengo al techo para tomar un descanso de... De comprar. Ajá. Oye, relájate. Yo solo fui a hablar contigo. Pero, bueno. ¿Sí o no? No. Aquí no era. Era allá abajo, creo. A ver. Sí lo decía esta tipa, creo. En los domingos una señorita viene para ver Pokémon. Ella incluso te da los temas y me llegó un WhatsApp. Pues, bueno. Parece que no hay ninguna señorita aquí. Así que... Yo digo que sería esta. Ah, sí. Pues eso está lo que me dio. Tal vez debí pensar en eso. Pero, bueno. ¿A dónde vamos? Vamos al... ¿Cómo se llama? Al piso de abajo. Creo que es a la planta baja. Ok. Vamos a ver. No, no quiero. Sí, mira. Guacho. Pierdo mi pasión por trabajar si alguien me está viendo. Vamos, niño. Ok. Ni niño. Estás... Sosteniéndonos. Nuestra política... Es trabajar detrás de escenas donde nadie puede vernos. Ah. Ofa, ofa. Las cosas en la tierra... ¿Son chatarra? Tómalas si la quieres. Ok. Una poción, ok. Ya compré varias, pero... Esto no la puedo empujar todavía. Tendré que pasar por otro lado para ir por esa cosa de ella. Y esa de ella. Vamos al piso de arriba. A ver. Muy bien. Ya nos vamos de aquí. Creo que lo que más nos quedaría ir a hacer sería ir por... Por el túnel. El underground, pues. Pero antes déjenme ver algo porque si no habría hecho algo muy estúpido en balde. Y no queremos que pase eso, ¿verdad? ¿Dónde está? Ice punch, ok. Efectivamente. Sí. Y bueno, pues le vamos a enseñar esta crack para que tenga algo así bien chido. Para... ¿Cómo se llama? La cobertura de los ataques tipo tierra. De los tipo tierra. ¿Por qué habré hecho esto? Bueno, como sea, para los tipo volador. De hecho, lo que yo necesitaba... Me confundí un poco, discúpenme. Lo que yo quería era un ataque tipo tierra. Para la cobertura con los tipo eléctrico. No un ataque que matara a los tipo tierra. Me confundí un poco. Pero... Igual es una buena témica, por ejemplo. Ah, discúlpenme. Un segundo ya. Perdón, es que andaba un poquillo ocupado. Aquí esta es la tienda de bicicletas. No puede vender bicicletas. ¿Qué es eso? Ah, ok. ¿Qué? Ay, miren. Me dio la bicicleta, precisamente. Ok. Miren. Miren lo que me dijo. Mis bicicletas son de primera clase. Las puedes montar donde sea. A ver, es más. Vamos a meternos aquí. Adentro, precisamente. Vamos. A la bolsa. La bicicleta. Aquí está. Vamos a registrarla. No, no es el tipo por usar eso. Esta es la mentira más grande que he visto en toda mi vida. Dios santo. ¿Cuál era? ¿Qué? Ah, ya se me olvidó cuál había asignado como selectinida. Ya paré la grabación. Paré la grabación accidental. Porque aquí ve las teclas especiales de Windows. Ya saben, eso es que siempre pasa. Se me iba a salir el gallo. Bueno, de hecho sí se me salió. Iba a decir algo, pero se me salió el gallo y se han perdido un labrón. Ajá. Ah, esta vela a mí está dentro de tu Pokémon. Pero bueno, ¿dónde queda el underground? Queda del otro lado, ¿eh? No sé qué hago hasta acá. Bueno, pues viene por la bicicleta. Ay, por aquí no es, güey. Esta es la torre de radio. No sé qué viene a hacer aquí. Esto es... Este es el... No sé, para jugar y así. Este sí es el underground. Fui tratada a una batalla allá abajo. Es duro estar allá abajo. Este... Debería ser cuidadoso. Ok. Vamos a poner primero a... Yanela. Vamos. Let's go. Y mira. Un vato. Un puto. Eh, fui... No sé. Me sacaron básicamente de... De la esquina de juego. Estaban tratando... Estaban tratando de... Hacer trampa usando mi Pokémon. No, y eso es malo, ¿eh? ¿De qué te sirve hacer trampa? Puto. Super Naded, Eric, Grey. Un Grime. O sea, ¿pensabas? Hacer trampa usando un Grime. Eh, como sea. ¿Qué nos puede servir? Vamos a subir a Wingata. Mira, muy bien. No puede ser. No, por favor. Dios santo. Esto... Me va... A... Hacer... Ay, mira. Es una emoción. Pero ahora tiene la evasión aumentada. Y eso me hace... Bueno, al menos sucedió. Ahora tiene que dar otra vez. ¡Ah! ¡Uh! Bueno, eso ya se lo rollo. Excelente. Vamos a los golpes críticos. En especial cuando... Los doy yo. ¡Uh! Ok, tiene dos Grimers. Dije, ah, bueno. Seguramente igual y... Lo quería usar con su otro Pokémon. Quería hacer trampa con su otro Pokémon. Pero resulta que los dos son Grimers. ¡Ja, ja! Harden. Ok. Ahora... No sé si lo vaya a... Debilitar de... Un Wingata... Ah, pues sí. Entonces sigo con la duda de si es físico o especial. Esta cosa. ¡Ja, ja! Y bueno, ya parqué. Grumble. Ok. Vamos con este bato de acá. A ver qué nos dice. Mi Pokémon tiene... Un corte de cabello. Te enseñaré... Qué tan fuerte es. Ok. Vamos a ver su corte de cabello. ¡Ay, mira! Un Pokémon. ¡Qué maniaco! Linky. ¿Eh? Ok. Qué bonito corte de cabello. Ah... Wing Attack para ti también. Ah... Se me olvidó checar una información de la Kinebra. Porque no me hagan él. Así que discúlpenme. Y cómo un Linky Tong sabe supersónico. Dios santo. X. Ah... A ver. Vemos cómo... Muy bien. Sin embargo, Linky Tong tiene un montón de HP. Así que... Y mira, Def Scroll. Eso me va a poner el trabajo más duro. Y todavía usa nuestro cuerpo. Es que... Es que... Es excelente esto. Ah, mira. Ya salió de confusión. Eso es lo bueno. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Chido tu corte de cabello. Ah, mira. Es para poner las monedas. Del Game Corner. Esta, ¿qué hace? Hola, querida. Ay, esta es la que vende hierro. Es medicinal y eso. Ah, no, gracias. Sí, sí, sí. Ok. Le sale a un Pokémon. Ah, este le da... Le da masaje. No, no, gracias. No, gracias. No, gracias. Ajá. Dice de que si no consideras los... Los tipos, o sea, de... De qué tipo es tu Pokémon y qué tipo es el rival... Te puede ir mal. Magnamite, ok. Esto no me viene muy bien. Porque... Wing Attack no le va a hacer nada. Y los demás no. Vamos a usar Willy. Y mira, me tira super sólido. Genial. Un Magnamite es más veloz. Me parece... Ay, no, porque Willy tiene prioridad baja, ¿no es cierto? Se me ha olvidado. Y mira, se la fija. Ay, mira, Taku. Venga, Yanela. No, tú puedes. Bueno, pues no, no puede. Pues me está tirando Taku. Y mientras siga haciendo eso, no le encuentro muchos problemas. Ay, mira. Perdí. Y este tipo está lleno de Magnamite. Excelente. Excelente. Debo mandar acá. Venga, Prodigator. Tú puedes. Vámole. Este sí sabe Thundershock, así que debo tener cuidado porque la defensa especial es mala. Ah, bueno. Lo que hace mucho. Podergun será lo más apropiado, digo yo. Porque lo demás no creo que... Ay, mira, Willy. Ok, otro Magnamite. Este tipo está rodeado de Magnamite, estoy seguro. Así que vamos a seguir con Krakka. Voy a poner el Lombra aquí. Ah, este casi. Bueno, como sea. Ice Punch. Ok. Bueno, al menos esta tica no me afectó. O no tiene esta tica. Ah, no sé. El caso es de que sí lo... Sí, les dije. Tiene, 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 tiene un Magnamite. Tiene tres Magnamites y probablemente el cuarto también sea un Magnamite. Así que... Fuck you. Uy, muy bien. Y el otro... Ay, mira, el otro es un Voltor. Vaya. Ah, bueno, el comparto. Ay, muy cerca. Tackle no creo que me haga... Sí, mira. GG para ti. Y GG para Voltor. O sea, para el Intranor y para Voltor. Va, va, va. Ok. Perdí este chavo. Oh, wow, wow. Ok. Debo curar a Yanela porque esas confusiones me dañaron más que el mismo Magnamite. Vamos a Poltom. Y de ahí... ¿Qué podemos usar? ¿Dónde está? Ah, super poción. Muy bien. Vamos a darle una poción acá. Y no se recuperó todo por lo que puedo ver porque los numeritos de Fraggs me bloquean eso también. Ah, aquí todavía no puedo entrar. Bueno, pues vamos a pelear con este tipo. Para perder tiempo. Creo que tienes algún Pokémon raro contigo. Pues sí. Ah, vamos a verlo. No, déjame verlo. Déjame verlos en tal caso. Ay, Dios. Disculpenme. Ajá. Y un Slowpoke. Vaya. Aquí sería buena idea tener al Fraggs afuera. Y ahora que me doy cuenta sería mejor ir a tener a la última pareja de Alana y Nacho afuera. Porque, pues... Ellos me van a ayudar más a entrenar. No, no, no. No hay problema. Wind Attack para ti. Creo que sería GG. Sí. Efectivamente. Muy bien. Nivel 29. Qué bien, eh. Ay, mira, tu Slowpoke. Y aquí tal vez debí cambiar. Ay, no, no. Como sea, como. Ok. Acleada no dio. Y otro Wind Attack será GG. Para ti. Y para tu entrenador también. Muy bien. ¿Donald qué? Ah, perdí. Eso me pone loco, me pone re duro. A ver. Y pues, ya estuvo. Hay algunas tiendas allá abajo. Pero también hay entrenadores. Estoy... Tengo miedo de ir allá abajo. Ok. Y ya empezó a llover y me llegó otro Watts, como sea. Porque me mensajean precisamente ya cuando me... Me... ¿Cómo se llama? Ya cuando me pongo a grabar. Eh, como sea. Este sería el gimnasio de Whitney Lodge. Como ni que no sé cuántas cosas. Esta es la casa de Bill, creo. Ah, no. Olvidé. Aquí tampoco sé que sea. Pero lo mejor será que ya empiezo a escribir el video. Porque me estoy quedando con mucho tiempo y no quiero que se haga esto tan tarde. En fin, hasta acá la dejamos. En resumen, hoy vencimos mucha gente en el túnel. Podemos saber qué onda. Y no sé si tal vez el próximo video ya vayamos al gimnasio. A menos que haya otro imprevisto. Debería checar la guía. Pero es que ya me frustré mucho por mi canal. En fin, ya hasta acá. Hasta acá. No más. Ok. Y pues sí, le vamos a dejar hasta acá. Así. Vamos a ponernos junto al gimnasio. Aquí va. Y bueno. Uh-huh. Ahí está. Ahora sí. Nos verá en la próxima. Whitney. Me. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno.